Hola, hola, ¿qué tal? Como podéis apreciar, el día de hoy estoy un poco más bajo de lo normal y no estoy en mi silla ¿Puede ser porque haya alguien sentado? No, no, que va, ja, ja El día de hoy, pues digo, ya que gasto mucho dinero, en plan, yo gasto mucho dinero en el juego Porque me pillo casi todas las skins, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, me suelo pillar casi todas ¿Qué te pasa? Ah, vale, habla más fuerte, parece que estás... ¡Vale, venga, hola! Ya sabéis que yo soy un chaval que gasta bastante dinero y me caigo bastante por esto en este juego, sinceramente, Julio Pero he dicho, mira, ja, ja Julio ha estado viendo unos vídeos por Youtube que al parecer había hermanos, amigos, que le daban dinero a sus hermanos o sus amigos Por cada kill que hacía, y me ha dicho, Julio, oye, oye, vamos a hacer eso, ¿no? Claro, como a ti te viene a ti de puta madre Hombre, 50 euros He sacado 500 pavos, que Julio, como te lleve 500 pavos en un último vídeo, literalmente, me voy a rayar contigo, o sea, literal Julio, básicamente, juega en PC, es bastante malo en PC Es bastante malo en PC Mentira Tigo, eres malo en PC Bueno Compárate, es malísimo No, soy malísimo comparado con esto Julio, a ti te coge Lolito de FD y te revienta la cabeza Vale, soy malo, soy malo Entonces, pues ahora con mando es peor aún, hombre Esperaros, no me voy a poner la jugada, además, donde juega siempre, dándole 50 euros 50 euros Por kills, pues porque no, porque no estamos aquí para ir... Pero antes de empezar, les voy a decir una cosa, y es que actualmente hay un código de descuento ABUS El código de descuento que siempre tenemos en XControl es que me hizo este mando que realmente es el mejor mando que tengo en cuenta Pues porque han metido mi logo, o sea, un logo mío que podéis meter en vuestro mando y mola muchísimo Ya sabéis, el código de descuento ABUS, pasadlo porque merece la pena de un 10% del descuento Y así nunca lo hay, así que yo digo que si queréis pillaros un mando, aprovechad ahora y darle caña Dicho esto, pasamos con el vídeo Por cierto, les voy a dar 3 intentos, 3 partidas, ¿vale? Y acumulan la kill de cada partida Venga, da un aplauso y empezamos Bueno, voy a poner el aire acondicionado, no por nada, sino porque me va a entrar sugores Me va a entrar sudores Vale, ¿dónde vas a caer, Juliandris? Eh... Voy a caer, eh... Yo de tu caería... En piso picado Caería en el agua, en el agua buena zona No, no es buena zona, es la peor zona Vale, venga, ¿dónde caes? En piso Pero te han tirado un poco tarde, ¿no? Que yo sepa, bueno, no sé, tú sabrás, tú sabrás No, no cae yo tarde, no Está en piso, mi hermano Vale, pues ya sabes, una partida que pierde Porque vamos, le van a meter un A Por el culito Que lo vas a notar bien entro Pero coge, coge, coge el aro, coge el aro Que el aro no sirve Pero cumple los desafíos, que vienen bien Los desafíos, te dan experiencia ¿Dónde vas a ir, Julio? Yo veo bastante gente Yo también, yo veo a cuatro ¿Dónde vas a decir que cae? ¿En el más grande? Ni puta idea, voy a ver los armas Como más te hago uno ya son 50 euros menos, es que esto que es La broma No caigas ahí, te puedes meter por la ventana, ¿lo sabes? No lo sabes Y va a coger, eh... Vale, tiene cofre Por favor, dale una caca, es una caquita bastante tocha Porque no tiene nada de escudo Cuidado, ten cuidado con lo que haces, esta es ahí con escopeta, Julio Ten cuidado, eh, ten cuidado, a ver si te va a matar A ver si te va a matar el conejo malo Vale, tu escuchas, ¿no? Tú tienes los cascos y estás escuchando ¿Dónde piensas que puede estar ese hombre? Ahí está, ahí viene, a por ti El encabeche A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, que me llevo Ay, que está saltando, ay, que no es malo, este no es malo Ábrele, intenta matarlo Cierale, ábrele Bueno, no sé por qué le ayudo, pero bueno Venga ¿Para qué recarga? ¿Para qué recarga? ¿Qué? ¿Dónde recarga? ¿Qué? ¿Dónde recarga? ¡Vamooos! Podría, me ha explicado dónde carga eso, eh Pero, pues, si le ha dado recarga a tú No, amame, el, el niño le da a recargar Le da a recargar Le da a recargar Aquí ¿Y le has dado tú? ¿Para recargar? No sé para qué, podrías haberlo matado y haberte llevado uno de estos Uno que lo voy a romper ahora, no te imaginas Vale, pues, primera partida, pasamos ya con la segundita Y yo, por ahora, estoy más contento de nada Os digo ahora mismo desde aquí Desde, desde la pantalla de carga O sea, si llegamos en este vídeo a 50.000 me gusta 50.000 me gusta 50.000 me gusta Lo haré otra vez Pero jugando en PC Que él sabe jugar más Sí, sí Y puede llegar a... Llevarse mi dinero Vale, Julio ¿Dónde vamos a caer? Tierra comercio Piso picado Piso picado es una buena zona Sobre todo para... Para que yo no pierda nada A ver, la primera partida la verdad es que no te ha ido muy bien Y no te he visto muy fuerte Así que voy a coger el dinero que lo tengo aquí Y me lo voy a guardar en el bolsillo, ¿vale? Pero no un poco No un poco, no un poco Hasta el fondo Porque te he visto... No te he visto fuerte, ¿sabéis? Vale Ahí Ahí A Dusty Depot A ver Julio, yo veo que... No hay nadie O sea, pero a caer de los primeros Si, si, si está cayendo alguien Que no lo sé tampoco, la verdad Pero... No, arriba no, es una forma buena de caer Así que me voy a caer Era una escopeta Era una escopeta tocha Era una escopeta de la táctica Pero bueno, viene alguien, ¿eh? Alguien va a coger esa escopeta Julio, coge esas armas Ya, lo necesitas Escopeta contra fusiles de ráfaga Esto no lo dan ni yo, Julio Esto ni yo Escucha No, está andando ¿No está? No está andando Está arriba Pero no está andando Vale, tiene escopeta Ahora tú te enfrentas con la escopeta A alguien con escopeta Ahí está aquí arriba ¿Y qué tienes, he pensado? No sé, me va a disparar con la escopeta desde arriba No te va a disparar desde arriba porque no creo... Oh, lo has visto, lo has visto ¡OJO! Tira abajo del suelo Sí ¿Al suelo ha caído? No, ha ido a la otra plataforma Vale, bien, bien Ese tío parece ser que no es malo Por lo cual, mi dinero está más a salvo que nunca Bien, 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 bien Me gusta porque puede ser que salga de este vídeo Si gané, me he gastado ni un solo euro O sea, tal cual Ni un solo euro Lo cual me flipa ¿Dónde está un tonto este? Se va a ir al otro lado según él Lo ve, lo ve claro Lo ve listo Oh, está aquí Está aquí Lo tiene, arriba ¿Qué vas a hacer? No sé Qué pesado es, eh Vaya que alguien está andando Otra escopeta pero mejor ¡OJO! Cuidado Y lo tiene arriba Lo tiene arriba Y no lo... Mira, el tío solo tiene una escopeta gris No lo oyes Si lo he oído, está andando Está andando Sí Pero no lo veo Para reír, eh Si miro aquí, chavales Si veis mucho que estoy mirando aquí Es porque tengo la grabación básicamente Y me miro básicamente No sé por qué ¡Vale! Julio, venga Lleva mitad de partida ahí Puede conseguir sus primeros 50 euros Oh, está disparándome Me he disparado con la escopeta ¿Dónde está? Oh No te creo No te creo Oh, es bueno, es bueno, es bueno Vete de ahí, vete de ahí ¡Vete de ahí! Estoy vivo todavía Míralo ¿Cómo se asoma? ¿Por qué? Vete de ahí ¿No ves que no tienes armas? No No, se me van a acabar las balas No, sigue, sigue No te creo No te creo que le queda una bala Pero para de asomarte Pues no ves que no Pues no ves que no Vete de ahí Te quedan 13 balas chavizo eh Para matarlo No te creo No te creo Te queda Le queda una bala No te creo No, sale ya No, sale ya No me muevas de aquí No me muevas de aquí eh Que era broma Ah Te voy a hacer un video yo dando 50, 50 euros Dame mis 50 euros ya Espérate que voy a matar otro Cuidado Si, vas a matar 4 más Pues nada chavales 50 euros No, no, no me voy a matar ni uno Pero eso cuantos pavos son A ver, eh Lo siento mucho Mmm, dame mis 50 euros Es tocho lo que acabo de pasar aquí eh ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Es igual de malo que tú creo yo eh Pero la juego aquí ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hijo de te! ¡Sube paredes, Julio! ¡Estás a una bala! ¡Rampa! ¡Y salto! ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¡Sube está ahí! ¿Qué lo has hecho bien? Como se carga este se cae el maldito estadio Aviso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Escucha? No, no escucho, no anda Sí, está detrás mía ¿Qué ha venido? Está en puntilla Se cae el estadio, eh Se cae el estadio Mira, toma el culo ¿Se cae detrás? Sí ¡No! ¡Haga otro, otro! Cómete, 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 que se pelea entre ellos ¿Por qué me ayudo? No, 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 no ¡Son malísimos los dos, igual que yo! ¡Construyente, vale! ¡Construyente, vale! ¡Construyente la tumba de esto o algo! ¿Vale? ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero este hombre? ¿De dónde ha salido? Que no cambia los controles Que son siempre los mismos que estás haciendo Porque te lias ahora Vale, vale, vale Vale, está ahí, ¿no? No los oyes ¿Se han disparado o algo? Vale, ya le he construido ¿Qué está ahí, está? Ojo 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 que se ha hecho la tumba Julio, ¿es que dan? Un minuto O sea, la tormenta te va a matar Sí Tienes que matar alguno ¿Qué ha pasado? ¿Te la han roto? No asume que está la otra derecha, Julio Te cuido, ahí está una bala No sé por qué le ayudo Está ahí, está ahí el otro Joder Mira, tengo una idea Sí, está Como se lo cargue se cae el estadio, tío Vale, 22 segundos Ese tío va a salir Y se va a ir Porque es muy malo Supuestamente, la tormenta le va a pillar ¡Oh, no está tirando piña! Oh, oh No te creo Mi momento Como mate a uno más se cae el estadio Mi momento ¡Se cae, eh! ¡Se cae! Mi momento, es mi momento ¡Se cae! Porque la tormenta va a venir, mira, 5 ¡Se cae el estadio, eh! ¡3, 2, 1, 0! ¡Oh, la mató! ¡Le está matando! ¡La mató! ¡No! Tienes que ir a por ese Vale Tienes que ir ya, te pida la tormenta Es que ese tiro es malo, eh ¡Oh! No te creo La tormenta, tienes que ir a por él Tienes que ir a por él Tienes que ir a por él, en plan a por él Del tirón No te de mí, vale, se te de mí No te de mí, no te creo Está disparando a la nada ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Toma! ¡Aaah! 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 ¿Qué haces, por favor? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya estoy muerto! ¡Aaah! La ultima partida ¡Champoque! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Una vara le queda! ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta aquí el video de hoy, Julio se ha sacado 100 Es que, de verdad, esto es surrealista Porque yo tenía en mente que no iba a sacarse nada Que ibais a apoyar un montón el video Pero es que, si solamente con mando Que no juega nunca, pues no quiero pensar Realmente cuando juegue con teclado y ratón Va a ser duro Bueno chicos, cuando lleguemos a 50.000 likes Pues voy a ganar 500 euros, así que Si queréis verlo, pues dale like a muerte Y encima que a mí me es el ejercicio, tío Que con esto lo tengo yo para Para todo Fuera de mi habitación Fuerte Huele muy bien, eh, la verdad Si, huele bien, huele también bien La silla que te voy a tirar Huele también bien la silla que te voy a tirar Ahora mismo ¡Venga!